El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha querido arrancar su segundo mandato como una de las máximas autoridades de la comunidad a pie de calle, en las puertas del Palacio de Santelmo, sede del Gobierno andaluz. Tras jurar el cargo ante casi 600 personas y decenas de curiosos, Moreno inicia esta legislatura en la calle porque quiere ser, ha dicho, un andaluz cerca de la realidad, con el objetivo de convertirla en la comunidad más importante de España. Entre el público se encontraba el presidente del PP Nacional, Alberto Núñez Feijó, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. En representación del Gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Planas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha tomado posesión de su cargo como jefe del Ejecutivo andaluz este sábado en un acto celebrado frente a la fachada del Palacio de Santelmo, en Sevilla, sede de la presidencia andaluza. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Andalucía con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. En su posterior discurso, Moreno, que ya es la segunda vez que pasa por este trámite, ha prometido su plena disponibilidad hacia los andaluces. Y estamos en la calle porque mi presidencia será siempre abierta y accesible al conjunto de los ciudadanos de Andalucía. Quiero ser un presidente al lado de los andaluces, un andaluz cerca de la realidad de Andalucía. Hoy se asoma a la calle de nuestra tierra y a los ojos de nuestra gente un nuevo orgullo andaluz, un andalucismo renovado y alejado de tópico. En Clave Más Política ha defendido que España necesita a Andalucía porque es una tierra decisiva, con capacidad de aportar y con deseo de cooperar con el resto de territorios. Y desde esta lealtad, como presidente de Andalucía, participaré con determinación en cualquier debate que interese a España y a Andalucía. Tendré una voz alta y clara en defensa de lo que necesiten y quieren los ocho millones y medio de españoles que vivimos en esta tierra. Para poder defenderlo hay que conocerlo y hay que sentirlo como propio. Moreno ha tomado posesión en un acto al que han acudido autoridades como el ministro de Agricultura, Luis Planas, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, junto a presidentes de comunidades autónomas del PP como Mañueco, López Miras y Ayuso. Gracias. Gracias.